¡Chocolini! La corrupción lo mordió Juegos y magistrados No tienen a un llenadero Senador y diputado Mordició al México entero ¿Dónde está la austeridad? Se da la vida de reyes Superior a la autoridad Quieren ganar en sus bueyes Si los pozos petroleros Y reserva nacional Hoy son de los extranjeros También la parestatal Se evaluaron la moneda Para nosotros joder Llevaban toda la quiebra Esta mafia del poder Otros sin tener acciones Periodistas, noticieros Se arrastran, solan vispones Los llamados chayoteros Se los cargó la patada Ya empezaron a cantar La delincuencia organizada Del cárcel Chapo Guzmán En la corte involucrada ¿Qué dicen ahora sus fans? Fraudes, bancos, electricidad El aeropuerto de Texcoco Negocio y complicidad Politi y Narcos son socios Lo que sí les aseguro Despertó en México entero El robo de hidrocarburos Morirán guachicoleros Ahora se andan amparando Sin encontrar buen pretexto Van al Congreso llorando Que aumenten el presupuesto México quedó en la ruina Juntos haremos historia Lo que el PRIAM si queda muina Muy pronto vendrá la gloria Activar la economía La dejaron en quebranto No estará ya en agonía La apuesto Me canso ganso Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!